Errores del Gobierno Regional de la Libertad en el saneamiento del terreno, donde se construirá el Colegio Antonio Raimondi, perjudican a 1.200 alumnos. El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, reiteró que la gestión de Luis Valdés deberá subsanar la medida del lindero, que coincide con el Girón Cepita y que invade la vía pública para poder obtener la licencia de habilitación urbana. Hay observaciones, señores, lo que ellos presentan son documentos donde el plano que supuestamente están presentando invade más de 30 metros de la calle Cepita, es vía pública, entonces esa corrección tienen que hacerlo. La autoridad Edil además negó que desde el municipio se estén poniendo trabas burocráticas para retrasar la ejecución del proyecto de remodelación del tradicional colegio trujillano. Ya es un tema técnico de la comisión, por supuesto que sí, trata de justificar y evadir la responsabilidad. No les digo yo, son los documentos. Una obra adjudicada hace dos años, definitivamente, llevas a cabo el proceso, lo adjudicas, la supervisión lo adjudicas y después de dos años tú hazme, sabiendo que hay una norma que le impedía. Esas son las autoridades que hemos tenido. De acuerdo a la información a la que hoy Noticias pudo acceder, además de la imprecisión en el lindero del Girón Cepita, existe otro error en el registro de la propiedad. Los técnicos de la región incluyeron como parte del terreno del colegio una caseta cuyo propietario actual es hidrandina. Esta imprecisión ya está en proceso de corrección. Sí, bueno, lamentablemente estamos en el año 2018 y recién se preocupan por hacer un saneamiento físico legal cuando la licitación pública se hizo en el 2015. O sea, porque han tenido que esperar tres años para recién preocuparse en sanear. El último martes, el Gobierno Regional de la Libertad denunció que el alcalde Lidio Espinosa no tenía la intención política de apoyar la ejecución de este proyecto debido a las observaciones técnicas presentadas a la solicitud para obtener la licencia de habilitación urbana.